En auto no vamos a llegar a ningún lugar, y mi papá no me lo va a prestar ni loco. ¿Por qué no nos llevamos el auto? Cuando se dé cuenta, vamos a estar en la ruta. No puedo dejar que Elena siga cargando con la culpa del accidente. Necesito decir la verdad.